Hola amigos, soy Jorge y os traigo una nueva sección Una sección que se llamará de hoy en adelante Jorge sobre ruedas En estos vídeos que intentaré hacer de manera recurrente Os hablaré de uno de los géneros que más me apasionan que son los simuladores Bueno, además de simuladores hablaré también de videojuegos de gestión Bueno, me grabaré jugando, os enseñaré un poco cuáles son mis favoritos Y bueno, podemos ir comentándolos Y si vosotros tenéis alguna sugerencia, pues podemos hablar Incluso discutir sobre qué simuladores son los mejores Hoy, para empezar esta nueva sección, os traigo, yo diría que mi simulador favorito Sin contar el Train Simulator, que ya hablaremos otro día de él Hoy vamos a hablar de IL-2 Sturmovic En concreto, la versión completa con todos los DLCs Que se llama IL-2 1946 Es un juego que yo llevo prácticamente desde que salió jugándolo Lo jugaba en el Ciber con mis amigos Y siempre ha estado ahí para mí Es un juego que siempre retomo Siempre he hecho alguna partida Ya sea para combatir contra la máquina O bien para jugar yo solo Para divertirme volando Y eso Para los que no lo conozcáis IL-2 es un simulador de combate De la segunda guerra mundial De aviones Manejamos diferentes aviones Y nuestra misión Pues es cumplir los objetivos Que nos vayan mandando Hay un modo campaña Y también hay un modo multijugador Que incluso podemos jugar online Bueno No os comento más de momento Vamos a ello Vamos con IL-2 1946 Bueno y aquí estamos con el IL-2 Este digamos que sería el menú de inicio Con su música característica Y aquí, bueno Tenemos muchas opciones Tenemos opciones desde ver objetos Para ver assets del juego Y cosas así Los controles Que pueden llegar a ser complicados Si no estás familiarizado Con los simuladores de aviación Y bueno Las opciones de vídeo Yo a este juego Le he puesto mods Porque bueno La comunidad online Actualmente juega con bastantes mods Que no hacen otra cosa Que añadir contenido Y meter algunas actualizaciones A ciertos aviones Que no estaban bien en el juego original Y que han ido mejorando Los fans Bueno Tenemos un modo carrera Que es este de aquí Que podemos, bueno Escoger El ejército que queramos Tenemos de todo Australia Finlandia Francia Alemania Que sería la Alemania nazi La URSS Estados Unidos Etcétera En el episodio de hoy No voy a enseñaros La campaña Ni siquiera voy a enseñaros Los combates Simplemente Un poco Lo básico De como mover el avión Pero bueno Quizá más adelante Sigamos jugando Más veces este juego Y lo mostremos Bueno yo Me voy a crear Una misión En LAN Para tener Digamos Un escenario de vuelo amplio Donde Donde enseñaros El juego Así que me voy a crear La partida Undo Fight Y Meto esta Que la tengo Bastante controlada Bueno Las opciones de dificultad Tenemos de todo Estas serían Las opciones de vuelo Pues eso Que si se sobrecalienta El motor Si Está el efecto torque En el avión Que es un efecto que Para que lo sepáis Rápidamente La hélice del avión Gira hacia un lado Y por lo tanto El avión Siempre se te va Un poquito De un lado Del lado Del que gira La hélice Eso es lo que Se llama torque Bueno Pues eso Las fuerzas G Un ton de opciones Yo las tengo Todas en realista Excepto La vista externa En la pista Que a veces La tengo La utilizo Para ver como es la pista Porque si no conoces El mapa Pues te es complicado Y La speedbar La tengo activa La speedbar Es una Una barrita abajo Que te enseña Los datos De la velocidad A la que vas La altitud Y la posición En la que estás En cuanto a la brújula La utilizo Más que nada Porque a veces Al manejar aviones Diferentes Muchas veces No sé Un poco Como son los controles De ese avión Donde están Los Pues eso Los relojitos Que marcan Esos datos Que son importantes Así que Utilizo esa barra Y Nada más Pues vamos a empezar Y vamos a cargar La partida Bueno Lo primero Es seleccionar Nuestra base Yo voy a seleccionar Esta que ya la tengo Controlada Soy del equipo rojo Si hubiera más jugadores Pues podrían Estar en otros equipos Pero yo Estoy solo aquí Y Escogemos el avión Tenemos Todos estos aviones Para escoger Una cantidad Bastante grande Algunos de ellos Unos pocos Son aviones de mod Pero la mayoría De estos aviones Están en la versión original En concreto Creo que los de mod Son los que tienen El asterisco Yo ahora voy a Coger Mi favorito Que es el BF 109 F4 Es un avión Alemán Que Bueno Era uno de los aviones Más rápidos De su época Y bueno Si nos ponemos así Exquisitos Pues le voy a poner El logo De De la Luftwaffe Que es el que El que utilizaba Este avión Que era alemán Ala Vale Pues nada A volar Estamos en nuestra cabina Y lo primero Que vamos a hacer Es encender el avión Encendemos el avión Siempre le gusta un poco Bueno Os enseño un poco Como es la pista En la que estamos Ya veis que es una pista Bastante amplia De cemento La mayoría de las pistas Que Nos toca utilizar En este juego Son de hierba Son pistas mucho más difíciles Y tal Pero yo empiezo desde esta Un poco Para Para que veáis Cuál es la situación óptima ¿No? Es un juego Que a nivel gráfico Se conserva bastante bien Dentro de lo que cabe Aunque ha sido superado Por sus continuaciones Clips of Dover Y Y la otra Creo que era la batalla De Stalingrado Pero bueno Vale Una vez tenemos el El avión Activo Pues Ponemos los flaps En posición De despegue Take off Los flaps Son unos alerones Que van debajo De las alas Que nos permiten Pues eso Realizar diferentes acciones ¿No? En el avión Pues por ejemplo Esos flaps Puestos en En modo Despegue Sirven para que Tengamos más estabilidad Al coger Al coger aire En nuestra primera Toma de aire Porque vamos a A poca velocidad Y el avión Necesita Todas las facilidades Posibles Para poder trepar Bueno Esta maniobra Que estoy haciendo ahora Es la que llaman Taxi Que consiste En En posicionar El avión En la pista De despegue Esta pista Por la que voy Es una pista auxiliar Que para lo único Que sirve Es para Eso Para llevarnos A esa pista De despegue Veis que No miro adelante Porque yo me conozco Bien Este Esta pista Pero vamos Si no Lo suyo sería Sería mirar Tengo que ir Hasta el final De todo Y bueno Una vez estemos allí Pues haremos Esas últimas maniobras Antes del despegue Para asegurarnos De que todo sale Como tiene que salir Y frenamos Un poco Y ya Por fin Nos alineamos Para la pista Bueno Este juego Lo podéis jugar Con teclado y ratón Yo Utilizo Un joystick Un joystick Que es este de aquí Que tiene Pues eso Una palanca Normalita Luego tiene Un control Para la potencia Y unos botones Para disparar Que ahora no los vamos a utilizar Es un joystick De gama baja Luego los hay carísimos Que igual valen 300 euros O 200 y pico Y tal Pero con este Yo me arreglo bien Entre esto y el teclado Va perfectamente Bueno Aprovecho para dar las gracias A mi amigo Félix Al Zenia En el complejo Alanda En el foro Porque fue el que me regaló Este joystick Porque tenía uno Que le sobraba Y pues Pues muchas gracias Gracias a ti Juego con las máximas comodidades Bueno Últimas comprobaciones Pues vamos a abrir el radiador Para refrigerar mejor el motor Si fuera combate Tendríamos que cerrarlo Porque El menor daño En el radiador Podría destrozarnos el avión Y Vamos a poner El paso de hélice Al 100% Ah parece que no va El paso de hélice Bueno No pasa nada Nos vemos que Tenemos los flaps En su sitio Y Vamos allá Vamos subiendo potencia Poco a poco Esta es una de las maniobras Más difíciles De De manejar un avión O por lo menos En los simuladores No sé en la realidad Como será Aunque es más difícil El aterrizaje El despegue Siempre tiene Un Un Pequeño riesgo Sobre todo cuando el avión Va muy cargado En este caso El avión no va demasiado cargado De Pues eso De munición Ni de nada Entonces lo puedo Llevar perfectamente Y ahí estamos Vamos al aire Subimos el tren de aterrizaje Y Cuando tenemos Cierta altura Pues ya podemos subir Los flaps Los flaps En posición Normal Esta posición Pues nos permite Volar sin problemas Si tuviéramos Los flaps Bajos A partir de los Trecientos y pico Kilómetros por hora El avión Podría dañarlos Y nos quedarían Las alas Pues eso Inservibles Y esto nos generaría Muchos problemas en vuelo Mirad que vistas Está muy bien Este juego Porque sientes que Puedes ir a donde quieras Con tu avión Y tal Este mapa es pequeño Pero luego hay mapas De campañas Y de misiones cooperativas Y tal Que a lo mejor Puedes estar Yo que sé Una hora Una hora sin parar Y no se acaba el mapa Es tremendo Bueno yo ahora Me voy a dirigir Empecé aquí Y me voy a dirigir A esta A esta base de aquí Que es de hierba Y ahí voy a Efectuar un aterrizaje Y bueno Este es el juego Eh Si quisiéramos atacar Bueno Yo por ejemplo Aquí no tengo blancos Para atacar Pero utilizaría esta vista Que es la vista Digamos que De frente Se posiciona Y ahí dispararía La metralleta O los cañones Pero bueno Yo a veces Diría La mayoría de las veces Juga esto Solo por el Porque me divierte Volar el avión Eh Aterrizar en condiciones Complicadas Y tal Eso es lo que Lo que más me divierte Digamos Ahí había una pista Pero no es la mía Creo que la pista Está más a la izquierda Ahora mismo estoy A unos mil metros De altura Debería ir bajando Porque dentro de muy poco Pues seguramente Me la encuentre ya De hecho creo que Esa de allí Se ve A lo lejos Si Esa es Lo que voy a hacer Es dirigirme hacia el mar Y desde el mar Tomar la ruta Para el aterrizaje Y bueno Lo más divertido Sin duda De este juego Es jugar con amigos Jugar Una misión cooperativa online Que tiene muchas cooperativas De hecho La comunidad Crea cooperativas Para este juego Para que Nunca nos quedemos Sin misiones A las que jugar Y La sensación Que es Mirar a tu izquierda Y ver a tu compañero Que está volando En formación contigo Y tal Es tremenda Es cierto que es Bastante difícil Hacerse con el control Al principio Pero Lo bueno que tiene Es que Eso mismo es lo que hace Que el juego Sea muy gratificante Cuando Bueno Cuando ya Le pillas el truco Te hace sentir así Bastante bien El hecho de De controlarlo bien Y tal Bueno ya veis Como se embala el avión Ahora mismo Voy a 440 kilómetros por hora Que bueno Para que os hagáis una idea Si quiero poder aterrizar En condiciones Debería ir A mucha menos velocidad A doscientos Dos cincuenta Como máximo Incluso menos Doscientos O ciento y pico Es lo que Se utiliza para aterrizar Un caza De este tipo ¿No? Aquí ya he bajado De la velocidad Y ya Voy a posicionar Me alineo con pista Y ahora paciencia Esta es Pues eso La maniobra más delicada Si bien es cierto Que es fácil Relativamente fácil Aterrizar en pista Por ejemplo Ya la cosa cambia Si tienes que aterrizar En portaaviones Aquí tienes Muy poca superficie Desde el aire Debes ser portaaviones Como si fuera una cosa Muy pequeñita Y la verdad es que Es bastante difícil Ya este juego Jugaba mucho Como os comentaba antes Con mis colegas En el ciber Y hacíamos partidas Así en mapas Como este Pero de todos Contra todos Nos disparábamos En el aire Luego hacíamos La perrada De no dejar Despegar A A los colegas Para que se fastidiaran Y tal Y eso Bueno Vamos a bajar los flaps Landing Y bajamos el tren de aterrizaje Como veis Estos trompicones Que da el avión Es porque está bajando De velocidad El tren de aterrizaje Le da resistencia al viento Y Pues eso Vale Ahora va Cortamos potencia Y a ver Si no nos snaframos Ahí levantamos El morro Y Y ahí estamos Vale Ya estamos en pista Y ahora nos vamos frenando Hay que frenar Con mucha delicadeza Porque si frenas De golpe El avión se pinza Hacia delante Y te cargas el motor Y a lo mejor Hasta vuelcas Una vez ya hemos bajado De los 40 km por hora Ya podemos estar tranquilos Y hacer nuestra maniobra De taxi a la inversa Para ir a nuestro Nuestro hangar Ya veis No hemos tenido Muchas complicaciones Aunque Nunca te puedes fiar Al 100% De que te vaya a salir Puedes tener el día tonto Y a lo mejor Te vas a la mierda Y bueno Ahí es cuando agradeces Que esto sea un simulador Y no sea la vida real Porque bueno Bueno Yo no voy a hacer El taxi completo Me voy a meter por aquí Campo a través Y lo vamos a dejar El avión Allí En esta zona Y nada Este vídeo Era simplemente Para enseñaros Un poquito Cómo es el juego En próximos vídeos Os seguiré enseñando Otros simuladores A los que juego yo Habitualmente Y Más adelante Pues ya iremos enseñando Cosas más específicas Del juego Pues por ejemplo Un combate Una partida online O lo que sea Bueno Vamos a Poner los flaps En posición normal Que es lo que se suele hacer Cuando Cuando apagas el avión Cerramos el radiador Y apagamos el motor Y esto es todo Mirad que majos ha quedado Hemos llegado sanos y salvos Y listos para otro día Y bueno Esto ha sido El IR2 No sé que os habrá parecido Ya sé que es un vídeo Fue un vídeo así Un poquito parado Por ser el primero Pero mi idea es Ir enseñando curiosidades De los juegos Ir enseñando cosas También me gustaría Que vosotros Dierais vuestra opinión Que me comentarais Cuáles son vuestros simuladores Favoritos Que os parece Este IR2 Si alguna vez habéis jugado Incluso Pues quién sabe A lo mejor algún día Podemos echar una partida Online O algo Tengo más simuladores Como decía Voy a hablar de Futuros programas Del Eurotrack Simulator Del Train Simulator 2015 Que es uno de mis favoritos También Y de alguno más Que nos queda por ahí También voy a hablar De juegos de gestión Como ya os comentaba Al principio Juegos Pues eso Gestionar empresas Gestionar ejércitos Gestionar cualquier cosa Que al fin y al cabo Son simulación de gestión Y bueno Ya lo iremos viendo En próximos Jorge Sobre Ruedas Y nada más Espero que os haya gustado Si tenéis Alguna duda O queréis comentarme Pues alguna cosilla Que se os ocurra O darme consejos O incluso comentarme Algún juego Que os interese Que muestre En este Jorge Sobre Ruedas Pues podéis escribirme A Jorge Arroba Complejolanda Punto com O a través de twitter Arroba Loctarius O bien Dejarme Algún comentario En En este vídeo Nada más Espero veros Las próximas semanas Esta sección La iré haciendo Pues de vez en cuando Cuando me vea Con tiempo Y tal Y nada Espero que os haya gustado Nos vemos La semana que viene O la siguiente Hasta pronto La semana que viene